Mi madre siempre me obliga a hacer los deberes y mi gato me ocupa la cama, así que cuando salió de mi habitación, me escapé. Sabía que iba a ser una misión bastante difícil, digna de una película de James Bond, pero para mi sorpresa, logré escaparme. Bueno, me escondí en el parking, el problema es que si me quedaba ahí, me iban a pillar. Me metí en el maletero del coche, pero de repente, alguien entró en el coche, lo puso en marcha y... Un montón de curvas, izquierda a derecha, salí super mareado y vi a mi padre con mi hermano. Bueno, fuimos por un camino donde había pieles de animales bastante frescas, la verdad, había mudado la piel. Llegamos a un lago y ya sabía por qué estábamos ahí. Mi padre estaba jugando con una lancha, le dije de probar la lancha, sorprendentemente me dejó jugar con ella, pero llegó mi madre, me pilló de la oreja y pa' casita otra vez. Mi padre tuvo más suerte y se escondió detrás de una caseta durante bastantes días por si acaso. Cuando llegué a casa, mi madre me lanzó a la cama y al final acabé haciendo los deberes.